En Yarumal, Antioquia, se está dando cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la mano de la comunidad. El equipo técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos viene realizando programas de educación ambiental en barrios, veredas y corregimientos, en un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, promoviendo a la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que enfrenta Yarumal. Le estamos dando cumplimiento a la ley de PEGIRS, el manejo de residuos sólidos es fundamental, nosotros entramos en esta administración a construir un nuevo vaso sanitario, el cual tenemos que cuidar y extender su vida útil y para eso vamos a empezar a aplicar y dar cumplimiento al PEGIRS, venimos manejando la socialización en las casas, la concientización de la gente para que separe los residuos sólidos en la fuente, una fundación Semillas de Nuevo Amanecer, que a la vez está montando un centro de rehabilitación para drogadictos, entonces se hace un doble trabajo, se protege el medio ambiente, se les tiende la vida útil al relleno sanitario y lo más útil y lo más importante es que le estamos atendiendo a la problemática de drogadictos con la resocialización y la rehabilitación de estos muchachos. Ya se están visitando las viviendas, pasa un vehículo recogiendo la basura, pasa otro recogiendo los residuos sólidos y se llevan la basura a la disposición final, el relleno sanitario, los inservibles y el reciclaje si lo vamos a aprovechar para que esta fundación que está liderando el proceso de rehabilitación de drogadictos tenga un ingreso más un convenio que estamos firmando con ellos para el municipio, ayudarles con recursos para la resocialización de los jóvenes de Yarumal. Actualmente estamos desarrollando una prueba piloto de ruta de recolección selectiva, un convenio interadministrativo que fue firmado entre el municipio de Yarumal y Corantioquia. Tenemos un aliado muy importante que es la empresa prestadora de servicios de aseo del municipio, Aguas del Norte Antioqueño, con ellos también hemos venido realizando esta importante labor en el municipio en educación ambiental para que las personas aprendan a hacer una separación adecuada desde la fuente, separando sus residuos orgánicos, su reciclable y los ordinarios. Todos los sábados y los miércoles hacemos esta ruta especial en la que un carro compactador recoge los orgánicos y otro carro recoge los reciclables. Antes los tiraba al solar y los otros tiraban aquí en la basura, al carro en la basura. O ahora todos ayudaran, porque unos ayudan, otros no, todos tiran a la basura, saben ya. Y sin embargo todos los tiran a la basura, todo orgánico y todo los tiran a la basura sabiendo que esta campaña es mejor, porque los otros lo votan y ustedes alguna cosa sirve. ¡Gracias!